Buenas chavales y bienvenidos ahí a un nuevo vídeo de Chihuahua Bar Málaga y hoy vamos a dar una buena puertecita, vamos a comer unos buenos ejércitos Siempre me pilla con el perfisio un poco Tengo las que pilla con el cual es parte de los de la Hida Y yo voy a probar y me estáis No, no me hagan mas Lo mismo ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué pasa que tomé el café, dios? ¡Estoy muy nervioso! ¡Te lo haré la mano, Cristo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.